La fatiga es una sensación de agotamiento constante y esto se puede presentar en distintos cuadros médicos, distintos cuadros clínicos. Dentro de esos está el hipotiroidismo o la falta de función normal de la tiroides, la insuficiencia cardíaca, manifestación final de muchas enfermedades que afectan al corazón, la anemia, la insuficiencia renal, cuando los riñones dejan de funcionar correctamente también por distintas causas que afectan a nuestro organismo, la diabetes mellitus y enfermedades que afectan nuestros pulmones. Pero una de las causas por lejos más frecuentes de cansancio y fatiga es la falta de hierro. Y fíjese usted que la OMS, Organización Mundial de la Salud, considera a esto la deficiencia de hierro como el primer desorden nutricional en el mundo y es que el hierro es fundamental para nuestro organismo, ya que participa en muchos procesos metabólicos, especialmente en la formación de la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos. La hemoglobina es un pigmento que está en los glóbulos rojos y que tiene una afinidad muy grande por el oxígeno. Por lo tanto, el glóbulo rojo, gracias a la hemoglobina, permite que este oxígeno llegue a todas las células del organismo. Y llegando a la célula del organismo permite entonces que distintos sistemas funcionen perfectamente. La célula entonces requiere de oxígeno, la hemoglobina capta el oxígeno y lo lleva a través del glóbulo rojo. Y en este proceso de formación de hemoglobina, el hierro es fundamental. La deficiencia de hierro entonces puede asociarse a síntomas tales como cansancio o debilidad por esta falta de oxigenación, dificultad para concentrarse, bajo rendimiento, por ejemplo, en su trabajo o bajo rendimiento escolar, alteraciones del sistema inmune, es decir, puedo tener más enfermedades, enfermar con mayor facilidad. Desde la alimentación saludable, desde una sana alimentación, sí podemos obtener este hierro. El hierro está en abundantes alimentos que encontramos como, por ejemplo, las legumbres, el mijo, el germen de trigo, el jugo de manzana, el ácido fólico presente en hojas verdes, en vegetales verdes. La ortiga, por ejemplo, es rica en hierro y se puede usar para la anemia en preparaciones como sopas, infusiones o incluso también en ensaladas. Combine estos vegetales que aportan hierro con otros productos importantes que tengan vitamina C. Este nutriente favorece la absorción de este hierro que también está presente en vegetales. Importantísimo que si usted está presentando fatiga, está presentando cansancio, se siente así hoy día, debe consultar a un doctor, debe consultar a su médico para investigar de entre todas las causas que le nombré más otras que existen si usted está padeciendo alguna enfermedad que requiera el diagnóstico oportuno y, por supuesto, el tratamiento. Haga caso a estas recomendaciones y tenga, por supuesto, una mejor calidad de vida.